Hola, pues vamos a hacer un top tier de mejores físicos fitness hispanos, pero según los gustos de Aida. Que yo creo que los gustos de Aida son más parecidos a los que tendría el 95% de las mujeres. Vamos, que no les suele gustar los físicos tan masivos y eso. Yo creo que puede estar bien. Ella se deporte todos los días, pero no le interesa la industria del fitness, ni la sigue ni nada. Así que creo que su opinión puede ser más subjetiva. Vamos allá, ¿no? ¿Estás por ahí, Aida? Hola. Pues nada, empecemos, ¿no? Venga, dale. Mire, primero. Lo estoy así. Este se llama Andoni y es un influencer fitness que ahora va a competir en culturismo natural. Aunque la gente duda de que lo sea, pero bueno, ¿dónde lo pones? Ah, tengo que decirte que estas categorías ya venían de serie. Solo he cambiado la primera que le he puesto a Dios griego, pero creo que me da que no vas a poner ninguno ahí. Eso te iba a decir, yo creo que no voy a poner a nadie. Pero bueno, si quieres cambiar alguna, la cambio. O se puede quedar así y ya está. No, no, venga, dale así, dale así. Venga, venga, entonces este, ¿dónde va? ¿Dónde lo pones? Pues venga, es que tiene los abdominales raros, ¿no? Está como metido para adentro. ¿Tú crees? No sé, es extraño. Sí, no sé. Ponlo en Nifunifá. ¿En Nifunifá? Sí. Madre mía, ¿tú sabes que este tío tiene el físico que mucha gente quisiera tener? Que no me gusta. O sea, la gente está obsesionada con el físico de este hombre. Pero si está metido para adentro. La zona abdominal del ombligo está metida para adentro. No sé, no sé, no sé. Me parece muy grande, pero... Para adentro está ahí como encorvado. Pero creo que es la postura que está poniendo. Para marcar más de... Pues yo no lo conozco de nada. Primera vez que lo veo. Así que para mí está morfo. Sorprendente. Yo lo veo muy físico, ¿eh? Un súper estético. Entonces póntelo en dios griego para ti. No, yo lo pongo en este turista. Así que nada, Nifunifá. El siguiente es un culturista natural. De hecho, es el campeón del mundo. O lo fue hace unos años. Adrian Lyons. ¿Tú ves? Este ya es otra cosa. O sea, te gusta más este, ¿no? Ese no está morfo. A ver... Tiene las venas hinchadas que no me gusta. Pero no está morfo. Yo ese lo pondría en me gusta. Este te gusta, fíjate. Pensaba que te iba a gustar más el de... En Andoni. Pero el que tiene el ombligo para adentro. Sí, curiosamente. Porque está menos masivo. Pero está menos masivo. Fíjate que me hace gracia porque... Se quejan que el de la izquierda no es natural. La gente se mete con él porque dice que no es natural. Pero es que el otro, fíjate, está mucho más grande y compite en culturismo natural. O sea que no sé. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pues me está sorprendiendo, ¿eh? Pues se lo llevamos dos. Me salto... Espera que llevemos la mitad. Estoy flipando. Venga, siguiente. Ahora, ahora. ¿Dónde pongo este? Ese no me gusta porque tiene... Mira, los músculos de la pierna están como súper marcados. Se le ve toda la forma al músculo. Es que este... Y está súper hinchado. Este es Calderón. Que es culturista pro profesional. O sea, va a dar la redundancia. O sea, este está en la mente. Pues lo siento, pero a mí no me gusta. No, no, no me gusta porque es justo lo que no me gusta. Que esté súper hinchado. Y se le note toda la forma del músculo. Sí, de todas formas estético. Este también está grande, pero es que la diferencia es muy mal. Vale, vamos a poner las que no le gustan. Siguiente. Ángel. Ángel. Ángel, directamente. Ángel, no te gusta. Pero para nada. Tiene los trapecios ahí súper desarrollados. No, pero no me gusta, no. A la otra, a la de Ángel. Sí, pero me refiero que... Te gusta más Calderón que la de la izquierda. Curioso. A ver, ese tampoco me gusta. Pero por lo menos no está deforme. Te quiero decir. Creo que entiendo lo que dice. Ángel, este tiene los trapecios como súper desarrollados. Y luego tiene ahí una cosa rara en los abdominales. Yo creo que la postura... Pero igualmente... Sé lo que dice. Creo que le falta amplitud en los hombros y todo eso. La cabeza le queda muy grande. No sé yo... Precisamente le falta más masa muscular para compensar. Vale, lo pongo en la... Yo solo sé que me va a caer la del pulpo. Seguramente. Porque este es otro ídolo. Ídolo natural, sí. Yo no sé quién es ídolo. O quién es ídolo. O quién es el más seguido. Porque no conozco a ninguno. Pero teniendo en cuenta que todos los estoy poniendo en no me gusta. Me va a venir a darme la del pulpo. Y este, ¿dónde lo metes? Otro influencer. Ese en Achtame. Mira los abdominales de arriba. ¿Qué les pasa? Ah, bueno, porque esto... Además está como hacia un lado. No sé, está raro. Y desproporcionado. Es muy raro que la gente tenga abdominales simétricos. Antes o después desde la izquierda. O sea, el que más Acht. O sea, más Acht. A la izquierda. A la derecha. El de la izquierda. El de la izquierda. Curioso. Es que fíjate. Fíjate, es un ejemplo. El de la izquierda tiene el abdomen mucho más simétrico. Pero si te fijas el de la derecha está mucho más compensado. Tiene más amplitud arriba. Por eso. Y te da mejor los trapecios. Sí. Vale, pues nada. Lo voy a poner por acá. Pues siguiente. Basman es ciense. Uh, aj, aj. Ah, ¿tampoco te gusta? Pero, ¿qué es eso que tiene ahí al lado de los abdominales? Ahí, ahí. ¿Te refieres a ese? Eso, eso. Este, el oblicuo. Ah. Mucha gente mata por marcarlos. Genial, genial. O sea, tampoco te gusta. Para ellos. No me gusta nada. ¿Y antes o después de este? ¿Y de este? Primero. Vale. Es que además tiene uno muy hinchado y el otro no. No sé si es por la postura de la foto. Es la pose, es la pose. Pero me resulta bastante desagradable. Joder, es que menos de gusto tiene. Yo lo veo todo bien. Realmente el que menos me gusta es este por el tamaño. Pero los demás también. Bueno, bueno, pero son tus gustos. Son tus gustos. Lo gracioso es que, en mi opinión, la mayoría de las mujeres elegirían parecido a ti. Bien, siguiente. Aquí va, aquí va. No sé qué decirte, yo te hablo desde mi gusto personal. Que no tiene por qué ser el resto. ¿Y este dónde lo pones? Ese está bien. Está bien, ¿no? No me parece que haga fitness, pero... ¿No te parece que haga fitness? Creo que podría pasar por cualquier persona que va al gimnasio simplemente. Sería hacer fitness, más o menos. No, me refiero a que no me parece que sea una persona que compite ni nada de eso. Ah, vale, vale, vale. Pues se ha competido, ¿eh? Yo como cualquiera que pueda ver en el gimnasio. Cualquiera que te cuate por la calle. El primer bien. O sea, ¿te gusta más este que este? Hombre, no tiene el ombligo hacia adentro. Pero mira la forma de V que tiene Andoni. El otro parece... Porque a mí me da igual la forma de V y todos los criterios de los jueces. Vale, vale, vale. Yo lo que veo es que el otro se ha metido como hacia adentro, así como encorvado. Y el que me has puesto ahora no. Vale, vale. O sea, mi opinión es desde el puro analfabetismo sobre el fitness. Pues entonces es más válida. Es más válida que... No creo que para la gente del fitness sea válida, pero bueno. No, pero mucha gente... Yo ya te digo, creo que me va a llover los palos. Mucha gente del mundo del fitness lo hace para atraer a las mujeres. Ya ves tú. Yo no soy la representación de todas las mujeres del planeta. A mí no me gusta simplemente. Pero yo la mayoría de mujeres con las que me cruzo no tienen gustos parecidos a ti. Hombre, obviamente no voy a poner a este en Nifunifá. Pero sí que no les gustan físicos parecidos a este por el tamaño. Bueno, ¿y este dónde lo pones? ¿Dónde pones a este? En Nifunifá. En Nifunifá también. Vaya, vaya, Carlos Gercal. Y antes o después de... Es que no me gusta que estén súper desarrollados los hombros. Y luego, cinturita de avispa. Pues eso es lo que se pide. Y lo que le gusta a la gente... Va a ser que por eso no me llevan como jurado. ¿Y cuál pones antes de estos dos? A ver, el que menos me gusta es el de la izquierda. Vale. Que está como encorvado. El otro simplemente es que no me gusta que estén tan desarrollados los hombros con respecto a la cintura. Pues siguiente. Fausto Murillo. ¿Dónde lo pones? A ver, ese quitando los dos abdominales, eso que tiene súper inflamado, está bien. Está bien, ¿no? No me parece que tenga así como súper hombros y luego cintura de avispa, ni a lo mejor los trapeces súper desarrollados y el resto no. No, eso lo pondría en esa misma, aunque los abdominales primeros no me gustan. Si te fijas también tiene el óblico marcado. Pero no así como el otro. Es que no me gusta nada. Bueno, bueno. De verdad, que me resulta muy desagradable. ¿Y lo pones antes o después de este? Después, después. Vale. Pues siguiente. Por cierto, Fausto, tiene nombre de rey antiguo. Sí, de faraón. ¿Faraón? ¿Y este? ¿No? Sí, sí. ¿Ese hace algo en la vida? ¿Ese hombre compite? No, compite no. Simplemente enseña. Es que me da la sensación que solo trabaja los abdominales. No me gusta. ¿No te gusta, no? No. ¿Y más o menos que este? A ver, ese es que está como súper hinchado, cosa que no me gusta nada. Y luego aparte se le nota la forma de la musculatura de las piernas. Entonces, ¿que no te gustan las piernas de este, no? Esa es otra cosa. No, a ver, que no me gusta ni la musculatura que se le nota en las piernas, ni lo hinchado que está. Entonces, ese me gusta menos que el otro. El otro simplemente es quien no me parece que esté trabajado. El otro tiene, o sea, fuerza explosiva este, tiene una cintura súper ancha, si te fijas. Pero sí, a mí tampoco me gusta el músculo de las piernas. Bueno, entonces lo pongo después, sería este orden. Siguiente. Ernest, ¿qué te parece este? ¿No te gusta tampoco? No. O sea, tengo la misma sensación que con el anterior. Parece que solo hace abdominales. Los abdominales son espectaculares. Lo que pasa es que yo creo que tiene demasiado desarrollada la parte de abajo. Me sorprende que no te guste, porque a este a la gente le guste bastante. Pues a mí no me gusta. ¿Y dónde lo pones? Antes o después de este. Es el que menos me gusta. Este es el que menos te gusta. El que acabas de poner, el primero. Sí, vale. Siguiente. Jill Roca. ¿Ese que es tu vecino? No, no. Este es un influencer. No será de fitness, porque es que ni un músculo. Bueno, ahora hay que decir que ahora está más fuerte, pero he cogido este porque aquí está más marcado. Ahora está en definición. Cuando la termine supuestamente estará mejor que ahora, que en esta. Es que ese... Bueno, ¿tú dónde lo pones? Vamos a empezar por ahí. ¿Dónde lo pones? Yo lo pongo en Nifu Nifu Nifu, porque ni me resulta desagradable, ni me gusta, ni entiendo que hace en esta lista. O sea, si hubiese una categoría de... ¿qué haces aquí? ¿La pondría ahí? O sea, que según tú, este no entra para tener músculo, ¿no? No. Bueno, en comparación con los otros, no. Pues fíjate que, personalmente, creo que de todos los que hemos visto, el que más me gusta estéticamente el cuerpo. Pero para gustos, colores. Ese es el que más Nifu 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 me da. El que menos de Nifu Nifu. Mira, vamos a hacer una comparativa. No, el que más Nifu Nifu. Ah, vale, vale, porque te gusta más que este, ¿no? Hombre, por lo menos, Jean Roca no está encorvado con una parte de su cuerpo para adentro. Tiene como un cuerpo más masculino, Jean Roca. Aunque el andalista es mucho más grande. Pero bueno, vamos allá. ¿Son tus gustos? Bueno, sigamos. Firmicon. ¿Qué te parece este? ¿Dónde lo pones? Ese, aj. ¿El último primero? Ese es el que más aj me da. ¿Más que este? Sí. ¿Y ese por qué? No sé, es que parece que tiene dos bultos en medad abdominal. Sí, no sé si no es otra cosa. Es extraño. Si ya no es simetría, es el volumen raro que tiene. Que es como que sobresalen así como si fueran... Yo qué sé. Una masa ahí de grasa que tiene como una especie de quiste o algo así. Es raro. Madre mía. Espero que no lo escuche. Este le cae muy bien a mucha gente. A ver, si yo no digo que sea mala gente ni nada. No, digo que tiene... Solo que en comparación con lo que me estás poniendo, pues como que no. Sí, sí, sí. Son todo esto. Y aparte, yo estoy así que tiene mucho carisma. Y eso, pero claro, que evidentemente de todos los que hemos visto, es el que tiene el cuerpo menos desarrollado. Venga, siguiente. Me va a ser curioso esto. ¿Dónde pones a este? Héroe Fitness. Ese, ponlo en... En esta bien. En esta bien, ¿no? Sí, ese puedes ponerlo en esta bien. Y delante de... No te puedes quejar, porque ya llevo tres. Sí, sí, bueno. Ese, ponlo el último. El último. O sea, te gusta menos que este. Curioso, eh. Me gusta, eh. Sí. Yo es que veo mucho mejor a Héroe, pero son coches de gusto, supongo. Mira, pues este es una excepción. Te lo voy a poner aquí y ahora lo pongo ahí. Es el único que he puesto... Bueno, hay dos que he puesto dos. Este es el héroe Fitness del pasado. Y así es como hasta ahora, mira. Que se llama Villano Fitness. Mira, el cambio. En la izquierda natural y la derecha tomando sustancias anabólicas. Y la sustancia anabólica le ha hecho que le crezca el pelo. Sí, también crece el más pelo. Y eso que se te caiga en la cabeza de... Bueno, dependiendo de la genética. ¿Cómo te gusta más? ¿Dónde lo pongo? El de la izquierda, ¿por lo que está bien? El de la izquierda está bien. Y su versión del presente, ¿dónde? El no me gusta. ¿Y en qué puesto? Antes y después de este. El pueblo entre ese. ¿Qué estás cogiendo? Sí. Ese, échalo hacia la derecha. Vale, vale. Pues fíjate, tú se ha metido de todo para estar más grande. Pero al final te gusta menos. Yo creo que la mayoría de gente no prefería como era antes. Bueno, no lo sé. Pero bueno. Yo te puedo decir mi gusto. Ya lo que dice la mayoría. El caso que... Que lo diga la mayoría. Que tampoco importa lo que diga la mayoría, supongo. Mientras él esté contenta, es más que insuficiente. Bueno, siguiente. Este se... Aquí lo tienes. Greenface. ¿Qué te parece? Ni fu ni fa. ¿Y en qué puesto? ¿Un dos, tres o cuatro? Mételo entre el segundo y el tercero. Vale. O sea, ¿te parece que tiene mejor físico que este? Que ese que está hacia adentro, sí. Curioso, ¿eh? Lo que son los gustos. Madre mía. A mí me parece que es mucho más estético Andoni. Pero bueno. Gustos, gustos. Yo es que creo que todo el mundo va a opinar como tú. Estos dos son el mismo. Te los voy a poner. Este es el del pasado. Yo en Pradel. ¿Dónde lo pones? Pues tengo dudas. Porque la parte de arriba está bien. Sí. Es que esas piernas no me gustan. Así que ponlo en ni fu ni fa. Pon las piernas solo. Curioso. Y ponlo el primero. Vale, primero. Antes de ponerlo, te lo voy a poner como está ahora. Que ahora va a competir en profesional. Y claro, va hasta arriba de sustancias, claro. Mira el cambio. Ese no me gusta. Ese mismo, ¿eh? Sí, sí. Ya, pero que no me gusta. Vale, pues entonces este lo pones. Está súper hinchado. Sí, sí. Está masivo, ¿eh? De hecho... ¿Me entasco? Estoy dudando entre no me gusta y aj. Bueno, ahora lo piensas. Voy a poner este primero mientras pongo este en su sitio. Es que está súper hinchado y además se le notan un montón las venas. Este tiene un futuro... Un futuro de locos. En el futuro de ese no. Pero bueno, esto va de gustos. Y son tus gustos. ¿Y dónde pongo este entonces? No me gusta. Vale, ponlo entre... Ese no. Espera, para. Entre el segundo y el tercero. Vale. Pues venga, siguiente. Ahí está. Jordi y el... Ay, cómo se crea. No me gusta. No te gusta, ¿no? Es que está como gordo, ¿no? Bueno, es culturista profesional. Está en volumen. Y tiene unos abdominales muy raros. Venga, fíjate la diferencia. Sí, ponlo en... A ver, el Jordi y este me gusta menos que Joan. Sí. ¿Y entonces? Ponlo entre el tercero y el cuarto. Vale. Yo quería comentar que ambos son culturistas de la misma categoría, creo recordar. Y fíjate la diferencia, ¿eh? Pero cómo van a competir esos dos juntos. Bueno, no sé si llegaran a competir juntos, pero ahí está. Pero cómo van a competir esos dos juntos. Si uno parece culturista, aunque a mí no me guste, y el otro parece, qué sé, un señor que está con sobrepeso. No, porque estará en volumen. Luego tiene que definir y todo eso. Los culturistas tienen una tapa de volumen, donde se ponen gorditos, y otra de definición. Igualmente le queda muchísimo ya en estar... A mí me da la sensación... Muchos pasos por encima. ...de que el hombre se quedó en volumen a secas. De hecho, lo estará. Vamos allá. Aquí me ha dicho, ¿no? Bueno, siguiente. Está sacada de una competición. Invictor. Ay, no me gusta nada. ¿No te gusta nada? No, no. ¿De dónde lo pones, entonces? A ver, creo que es el que me resulta más desagradable. ¿Y por qué? Después de... Después de ese que tiene... No, ese es más desagradable. El siguiente también es más desagradable. Ese es más desagradable. Y luego este. El Invictor. Vale. ¿Y por qué? ¿Por qué? Me la ha querido. Porque es muy estrecho, ¿no? Es como... Que del ombligo para arriba... Eh... Sí está musculado. Pero del ombligo para abajo... Es que está como esquelético. Sí, la verdad es que tiene un poco más... Parece que le falta comida. Sí, le falta bastante. Este, por ejemplo, también compitió... ...el natural. Y está bastante más... ...más lleno. Ahora, siguiente. Este es un culturista profesional. Era, era. Ya se retiró. Ahí lo tienes. Juan Faro. Este es el que... Hombre, me gustaría poder verle las piernas. Bueno, las piernas eran grandes, supongo. Pero bueno. Ya, pero quiero decir... Sí, también la tiene así marcada... ...que se le nota el músculo. ¿Sabes? La forma. Sí, sí, lo tiene. Sí, lo tiene. Que así como lo ves, que... ¿Dónde lo pones? A ver, en la foto... Si no le veo las piernas... Lo puedes poner en... Está bien. Pero si las piernas son... ...de estas que se le notan todos los músculos... Sí. No me gusta. Bueno, pero como no se le ven... ...no puedo buscar... Pero es el que me gusta de los que está a mí. Vale, en cuanto se lo pongo... ...aquí. Vale. Pues siguiente. Aquí está. Otro que está metido hacia adentro. Sí, yo creo que lo hacen para... ...para marcar abdominales. Pero ni Funify, en serio... Está súper simétrico, ¿eh? Sí. Miren el abdomen. Un cispas perfecto. De hecho, por las piernas... ...lo pondrían, no me gusta. Y se te considera como uno de los físicos más estéticos de España. Y lo pones y no me gusta o no veas, ¿eh? Pero ves como yo lo represento a la mayoría. Entonces, ¿dónde lo pones? Si no, a una minoría muy pequeña. Es decir, solo a mí. Es que si no estuviera así metido como para adentro... Claro, que normalmente no lo estará en la foto. No lo sé, pero como yo no lo conozco... Pues esa es la foto que me has puesto. Vale. ¿Por dónde lo pongo? Pues los Nifu Nifah. O sea, para mí es el mejor Nifu Nifah. O sea, el que tiene mejor físico de los Nifu Nifah. Vale. Ahí va. Por delante de Joan. Venga, siguiente. Este es un campeón de culturismo natural. Para ese modelo, ¿eh? ¿Qué te parece bestial? A ver, a mí personalmente no me gusta. Porque tiene, volvemos a lo mismo, la parte de arriba muy desarrollada. Y la de abajo, aunque la tiene desarrollada, que no es como el que hemos visto antes con el bañador ese de verde. No parezca que le falta que le den de comer. Pero a mí personalmente no me gusta. Entonces, mira, lo pondría el primero de Nifu Nifah. Vale. Mira, te lo voy a comparar con el primero. Ahí lo tienes. Te gusta más, ¿no? Claro, es que las piernas de Kevin me gustan más que las de Jorge. Vale. Y luego Kevin, por lo menos en la foto, no está metido hacia adentro. Vale. Pues vamos a ponerlo. Siguiente. Este es uno que hace Crestenia. Cass. Mira, ese está bien. Yo lo pondría entre el primero y el segundo. Vale. Pues ya, rápido. Siguiente. Aquí está. ¿Qué náyel? ¿Dónde pones a este? Pues no me gusta. Porque... No te gusta. Por un lado tiene muchas venas. Luego tiene los abdominales muy raros, que parece que se lo han borrado con Photoshop. ¿Sabes? Como que... Sí, sí, es curioso. Que lo tuviese muy trabajado y luego lo hubiesen emborronado. Emborronado con el Photoshop. Sí, yo creo que... Y se ha quedado plano, sin forma, pero fuerte a la vez. Ese siempre fue su punto débil. El abdomen que siempre ha tenido un poquito borrado. ¿Dónde lo pones, entonces? Él no me gusta, pero ¿dónde? No sabría decirte. A ver, agrándame el tercero. Agrándame el tercero. Agrándame el segundo. No, Kim me gusta menos que yo. Yo... No, Joan, ¿no? Sí. Vale, entonces... Entonces, ¿entre Joan y este? Sí, sí. Vale. Siguiente... El siguiente es... ¿Qué te parece? Ese Nifunifá. ¿Nifunifá, no? Sí. ¿De dónde? Ponlo delante del cuarto. Delante del cuarto, ¿no? Vale. Bueno, este sería Luis García. No me gusta. Autoculturista. No te gusta. ¿Dónde lo pones? Pues... Delante del Joan Pradel. ¿Pradel? Prals, o no sé. O sea, ¿te gusta más el Joan García que el Joan Pradel? Sí, porque no están tan hinchados. Vale, vale. Bueno, yo... Son tus gustos. A mí el físico de... Este no me gusta nada. O sea, yo creo que el Joan Pradel está en el Luis. Pero bueno, son tus gustos. Pero porque tú los conoces. Y ves cómo están ahora. Yo me baso en la foto que me expone. A lo mejor me tendrías que haber puesto otra foto. A ver qué dices ahora, porque... El siguiente es un mito español, ¿eh? Se ha considerado uno de los más estéticos de España. Madre man. Pues ese na... Es que parece que está tallada. Madre mía. Es que mira la zona baja del abdominal. Me resultó muy desagradable. Pues yo casi lo veo en desigüe. Porque es que parece un muñeco. Parece que está tallada. Será del ombligo hacia arriba, ¿no? Porque del ombligo por hacia abajo... Y súper redondo. Madre mía. O sea, tú ves mejor a este que al otro. Es que ese nombre resultó desagradable. Te he dicho que Madre man, del ombligo por abajo, me resulta desagradable. Bueno, bueno. ¿En qué puesto lo pones entonces? Y también me resulta desagradable la foto que se ha hecho. ¿No tenía nombre otro sitio? Es el baño. Madre mía. ¿Y en qué puesto lo pones? Aunque te lo hagas en el baño. Tienes que hacerte la foto con eso de fondo. Ese es el mejor de la... Vale, pues ahí lo pongo. Vamos a colocarlo. Vale. Pues siguiente. Ah, Mauro. Otro culturista profesional. ¿Dónde lo metes? No me gusta. Muchas venas. Muy hinchado. ¿Y en qué puesto? Pues lo detrás de Joan. Detrás de Joan. Vale, vale. Este es culturista profesional. Natural. Es campeón del mundo. Vamos a dejarlo en que está bien. Está bien, ¿no? Vale. Sí, puedes ponerlo detrás del tercero. O sea, ¿te gusta más que este? Que has puesto en Nifunifá. Sí, por las piernas. Por las piernas, ¿no? Vale. El siguiente es Mr. Marquino. ¿Qué es este? Aquí lo tienes. Pues se lo pondría en Nifunifá. ¿Y en qué parte? Pues lo pondría delante del quinto. O sea, delante de Chimroca. Sí. Bueno. Ese bueno de no estoy de acuerdo en absoluto. Sí, es que son tu gusto, son tu gusto. Vale, el siguiente. Este es el calescénico. Tendrías que haber hecho doble pantalla. Una zona con mi clasificación y otra con la tuya. Sí, bueno, yo ya hice mi top, así que bueno, está por ahí. ¿Y este dónde lo pones? Es que este es como un señor que estaba en la piscina y le han hecho una foto, ¿no? Es de lo que tiene menos masa muscular. En Nifunifá. ¿Y en qué parte? Pues lo Nifunifá delante de este. Delante de este, o sea, ¿te parece que...? Sí, por lo menos se le notan los músculos. Es que ese no se le notan los músculos. A este no se le notan los músculos. Y al otro sí. Por lo menos en zonas de minar. Algo, un poquito. Tiene más músculo, ¿eh? Y tiene más estética. Bueno, pues venga, por lo después. ¿Quién quiere que te diga? Son tus gustos, son tus gustos. Siguiente. Aquí lo tienes. Pablo Llopis. No me gusta nada. Esa pierna. Y luego los trapecios. Y como que parece que le han pegado la cabeza al cuerpo. No me gusta. Sí, la verdad es que, por ejemplo, ya, que está súper masivo, está mucho más equilibrado. Lo que son todos los grupos. Tiene los trapecios un poco grandes, demasiado grandes. ¿Dónde lo pones? ¿En qué posición? Me puedes agrandar el tercero por la derecha. O sea, el tercero por el final. Delante de ese. Que no me acordaba quién era ese. Vale. Ay, no. Delante de ese no. Delante del de al lado. Que el de al lado es el que tiene los abdominales borrados. Es ese. La verdad es que hay Pablo Llopis. Tiene buenos abdominales. Buen abdominales. Vale, siguiente. Este también ha competido. Aquí lo llevas. Pedro R. Ay, qué desagradable. Aj, total. ¿Y por qué? Que me va a gustar a mí eso. Mirar los músculos de la pierna. Me resulta muy desagradable. Madre mía. ¿Y en qué puesto lo pones? ¿Me puedes agrandar el tercero? Es ese. Eso. Vale. Pedro. Me resulta más desagradable que Invictor. Vale. Pues siguiente. Rafa Martín. ¿Qué te parece? Que no me gustan sus abdominales. Es el único que tiene ocho de todos los que me has puesto, creo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Es un caso, es muy raro que alguien tenga ocho. ¿No te gusta, no? Supongo que no te gusta por los auriculos, que es un gigante. Bueno, ¿qué puesto lo pones? Bueno, pues los adeos virales y general. General, ¿no? Que parece que se lo han pegado ahí. Como que sobresalen. Sobresalen extrañamente. Vale. Entonces, ¿dónde? Por lo delante del tercero. Por detrás. No me gustan. Por el final de la lista. Delante del tercero. Vale. Se está llenando. La lista de no me gustan. Sí, de hecho, creo que tendrías que haber hecho dos líneas de no me gustan. Dos líneas de ni fu ni fa. Ninguna de dios griego. Bueno, de todas formas se puede poner más pequeñito y caben. Venga, siguiente, que ya falta poco. Power Explosive. Ese está bien. Ah, está bien, mira. Para variar. ¿Me puedes agrandar el cuarto? El cuarto de está bien. El cuarto de ese. Vale, ¿dónde lo pongo? ¿Qué te parece? Ponlo delante de ese. Vale. Vale, siguiente. A ver quién es, que no lo reconozco desde acá. Ah, Roberto Amorosi. Este es el presidente de la Asociación Natural de Culturismo. Pues genial, no me gusta el presidente. ¿No te gusta? ¿Y en qué puesto lo pongo? Está muy hinchado. ¿Dónde lo pongo entonces? ¿Me puedes agrandar el que está detrás de Joan? Que no me acuerdo quién es. Este. Vale, ese me gusta menos. Yo lo he hecho para todas. Tienen que caer todas. Vale, pasemos al siguiente. Rod Montana. Ese está bien. Está bien, ¿no? Ponlo detrás del cuarto. Detrás del cuarto. Fíjate que creo que este es el que más me gusta de todos. A mí. En el top tier que hice, creo que lo puse segundo. Y puse primero a Jorge. Que le hemos gustado totalmente por esto. Pero porque tú sigues el fitness y te fijas en cosas. Son importantes. Son importantes para ti unas cosas que yo solo miro desde el punto de vista estético. Vale, pues ya no se vea. Este, ¿qué haces con él? Del punto de vista estético es mío, que a lo mejor para otra persona seguramente no le gusta. ¿De ti también? Ese no me gusta. Mucho hombro y poca cintura. Este compitió profesional también. Ponlo detrás de... Detrás del quinto por atrás. Del quinto por detrás. Vale, sí. Fíjate que estoy ajustando. A ver, como cuesta poner esta línea ya. Vale, siguiente. Este es otro influencer. Ah, no. Este es Toma Masa, sí. No es culturista. Este es un chico de cine natural. Argentino. Que parece que... No me gusta. Con esa navaja parece que va a robar a alguien. Pues te puedes creer que no me hayas fijado. Es que la hoja como que se pierde con el bañado. ¿Y en qué puesto lo pongo? Delante del tercero por atrás. Del tercero por atrás, ¿no? Vale. Vale, ahí va. Siguiente. Otro influencer fitness. Tony G. Ese tampoco me gusta. ¿Viste qué pasa? Es que es muy raro. O sea, tiene el pecho como muy recortadito, ¿no? Que parece que con el Photoshop le han cortado un trozo de pectoral y le han subido los abdominales. Es muy raro. Que tiene como pectoral de Zeta. ¿De esa opinión? No sé, es como que parece un montaje. Ponlo en aj. Es que parece un montaje de Photoshop, de verdad. Ponlo detrás del cuarto empezando por delante. Vale. Pero en serio, ¿no es un montaje de Photoshop? Sí, la verdad que la que lo dice sí. ¿Qué parece un montaje de Photoshop? Bueno, pasemos al siguiente, que este es el calestránico más famoso de Galo Hispana, creo. Vadín Cabalera, con los guantecitos y todo. Pues estoy entre está bien y me gusta. Porque se le notan mucho las venas. ¿Qué dice lo que? Para mi gusto. ¿Entonces? Pues no me gusta, pero el segundo. ¿Y en qué parte? Le voy a perdonar lo de las venas. El segundo, el segundo. Increíble. O sea, por fin, por fin hay otra. O sea, porque no te veo, ¿no? Si no, tienes que estar echándote la mano a la cabeza. ¿Qué te parece este? Es porque es horrible. Me recuerdo un poco este, mira. La foto. ¿No te recuerdo un poco este? No. Tiene un físico parecido. Pero me resulta igual de desagradable. Solo que este tiene mejor abdominales de Bruno, pero la proporción es parecida. Pueblo el tercero. Vale. Vale, siguiente. Ya solo quedan cinco, solo. Visto, dos, diez. Venga, dale. Este es uno de los más famosos de España. ¿Qué te parece? Pues no me gusta. ¿No te gusta tampoco? No me gusta el único. Pues bueno. ¿Y qué he puesto? Pues por lo... A ver, ¿me puedes agrandar el que puse cuarto? Que no me acuerdo. Este. Eh, no, perdón, el quinto. El quinto, este. ¿Y el sexto? Ahí va. Y no, ese no. Ponlo delante del sexto. Vale. Me voy a poner esto donde estaba. ¿En todo este rato que llevamos? Sí. ¿He colocado alguno en el lugar donde tú habías puesto? A ver, te voy a decir que tengo que revisar primero. ¿He coincidido contigo en algún momento? Yo creo que ninguno. Literalmente. ¿Ninguno? ¿Ninguno? Sí, yo creo que ninguno. Que hemos puesto un montón de gente. Sí, pues creo que ninguno, ninguno. Diría yo, a ver. Alucinante. No, mira, si este... Con este coincido. Vale, sí, más... El no me gusta coincido con él, con los que son muy grandes. El siguiente... El siguiente está interesante, porque el siguiente es el que vino en directo donde estábamos tú y yo. El de las fracciones en la playa de África. El Gerai. Aquí lo tiene eso. ¿Dónde lo mete eso? ¿Te acuerdas, no? El del reto. Sí, sí, me acuerdo, lo que pasa es que como me cayó simpático, fluyendo. Muy buena onda. Pate que se corta, ahora se ve. ¿Dónde lo pongo a Argenio? A ver, es lo que digo. Que los otros no los conozco de nada. Bueno, a este tampoco, ¿no? Pero me cayó simpático. Tienes que valorar el físico, no la simpatía. Ya, ya. Como parecía buena gente... Es buena gente, es buena gente. A ver... A mí me cae bien. Solo valorando el físico... Y siendo, creo, que consecuente con el criterio con el que he valorado las otras imágenes... Le pondría en... 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 A ver... Lo pondría en ni fu ni fa. Vale. A pesar de que me pareció majo. ¿En qué sitio? Me puedes agrandar... 4, 5, la quinta. Por detrás. La quinta empezando por detrás. 1, 2, 3, 4, 5. Detrás de ese. O sea, tú ves que... No, detrás de ese no. Delante, perdón. Ah, vale, vale. Porque... Digo, no puede ser. Todo faltaba ya. De todas formas, Geray puede estar contenta. Porque fíjate que... Ha quedado delante de esto. Ha quedado por delante de Joan. Ha quedado por delante de... De un montón de gente topo. ¿Qué cojones? Se ha quedado por delante de Maderman. No se podrá quejar. Que Maderman está considerado... Uno de los más estéticos de España. Así que... Eso es porque lo miran de ombligo hacia arriba. Pues si te hubieras visto las piernas... Bueno, siguiente, venga. Entonces... Me estás confirmando mi... ¡Aj! ¿Y ese dónde? Rodri Salas. Ese lo puedes poner... Está bien. Está bien. Tiene un poco de... ¿Cómo se llama? Espinilla. La gente dice que porque se está... Se está metiendo algo. Pero dice que por... Por una enfermedad que no ha entrado o algo así. Dijo el nombre, no sé. Pero bueno, que delante no la tenía. Así que no hay que tenerla en cuenta porque... Seguramente se la quiten. ¿Me puedes agrandar el cuarto empezando por detrás? Un, dos, tres, cuatro. No, este no. ¿Y el quinto? El quinto empezando por detrás, perdón. Perdón, no. El tercero. No sé contar. Ah, vale. Este. Delante de ese. Vale. Vale, siguiente. Pablo Kayser. Es muy raro, ¿no? Parece que tiene una cremallera en los abdominales. No, esto yo creo que es la sombra. Que le ha dado una sombra y mala foto. No lo sé, pero no me gusta. A lo mejor la foto como tú dices, pero como solo conozco la foto, no me gusta. Vale. ¿Y en qué puesto? Detrás del que tiene los pantalones rojos. Vale. Pues voy a ser más pequeño a toda esta gente. Vale. Solo queda uno. Que sería otro influencer. Sería este. Pues tampoco me gusta. Pueblo delante del de antes. Vale. Pues me voy a reducir esto. Pues nada. Ya se ha terminado. Y como era de prever, se ha quedado vacío. Dios griego. Y me encanta. Sí, sí. Hombre, yo sabía que el dios griego no iba a caer ni uno. Y me encanta, yo sabía que tampoco. Y me gusta estar dudando. Me ha sorprendido que te gusten dos. Pues nada, los afortunados que le han gustado a Aida y por tanto le gustan a muchas mujeres son... Pero no sé por qué, me vuelvo a lo mismo. Yo creo que sí. Pero el ganador, lo que voy a poner aquí, este ha sido el ganador. Addy Aylance, el de las aerolíneas. Enhorabuena, Adrián. Él es el campeón para las mujeres. Otro, las mujeres no. Para mí solo. Pues ya está, pues ya hemos terminado. Gracias por tu colaboración. Y cuanto menos se ha quedado curiosa... Hombre, yo creo que por lo menos me merezco que me compres el billete para ahora cuando tenga que escapar del país. A ver, yo sabía que iba a salir un poco así porque si te gustas. Pero no me esperaba a algunos puestos, eh. O sea, Maderman. ¿Y si te ha dolido? Confiésalo. Maderman, el de peor puesto. Brotal. Es que hay algunos que... Haciendo amigos. A ver, que otros chirrían mucho. Que aquí en pequeño no lo veo bien. Es que casi todos, eh. En verdad. Jim Rocco también me chirría aquí. Pero bueno. Pues nada, lo dejamos acá. Y bueno, esto solo va a hacer de ira. Voy saliendo del país. Pues nos vemos en el bolivia. Chao. Hasta luego. Chau. 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 Chau.